Hola, muy buenas a todos. Aquí está de vuelta su humilde servidor Dark Crafter 74, en un segundo episodio de este gran proyecto consistente en la ampliación del metro, muy esperado por ustedes, por cierto. Y bueno, como recordarán, en el capítulo anterior terminamos ya la obra gruesa de la estación central, o bueno, la estación que combina con la estación de ferrocarriles, valga la redundancia. Por lo tanto, en el presente episodio lo que corresponde hacer es completar los detalles de la obra fina de la estación, recubrir la estación, en este caso las paredes con ladrillos, que fue, escogí hacerla con ladrillos esta vez, también instalar las escaleras, construir detalles en los andenes, poner la grava en las vías, bueno, donde se van a instalar las vías, y otros detalles en la zona de boleterías. Así que, sin más, vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno Crafters, tras una extenuante jornada, hemos finalizado con las obras. Aquí ya pueden apreciar cómo está la obra fina de la estación en general. Tenemos los andenes con sus detalles, las escaleras también, el nivel de boleterías también ya está completo, la boletería propiamente tal, tenemos los torniquetes, las vallas de seguridad, entre otros detalles. Así que espero que les haya gustado el proyecto. Es todo por hoy, soy Darkcrafter74, me despido. Chaito y hasta la próxima.